Amo a tu party party, tu sexy party party Nada dura pa' siempre y lo tuyo tampoco Si no estoy bloqueado, ¿por qué no me ha llamado? Ven y cuéntate, he borrado tus ojos y no me has contado Porque siempre que me pichas termino bombando Otro baby amando, aunque te esté pensando Porque siempre que me pichas termino bombando Otro baby amando, aunque te esté pensando Tiraste todo tu orgullo al suelo Y yo botando humo pa'l cielo ¿Cómo quieres que me quite? Si aún me falta el desquite Tu relación actual nunca se vio parcial Te vi como una movie, él como un comercial No se acaba el amor, pero se puede gastar Por culpa de ese espectáculo no sabe tratar No, tú no quieres cuando quiero, cuando no quiero, tú sí Y el pendejo que tú tienes, mami, no es mejor que yo Cada que tú me picheas me pongo a pensar en qué Que tus ojos andan ciegos, la mierda es cuspida Eres mentiroso, el tenedor del frente siempre es borroso Te gustan las calles, soy tu vandalero Y si te gustan raperos, soy tu cancerpecho Porque siempre que me picheas termino fumando Otro baby amando, aunque te esté pensando Porque siempre que me picheas termino fumando Otro baby amando, aunque te esté pensando Réstame atención, conoceme un poco más Ya no quiero ser tu amigo, quiero ser algo más No sé para qué pedirte algo que no me darás Si quieres damos la taxa y si me pruebas le dirás Amo a tu party party, tu sexy party party Te dibujé con el humo de la Mari Mari Jamás te trataría como una perra Pero a los enemigos con los que tengo guerra El mismo bobo que ofreció Vicky Castillas Pero no te dio ni una casa de papel Y a mí en pintura ni me quieres ver Porque siempre que me picheas termino fumando Otro baby amando, aunque te esté pensando Porque siempre que me picheas termino fumando Otro baby amando, aunque te esté pensando La J y la M, díselo Yonamix Space Music